Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por sintonizar el canal universitario de la cultura y acompañarnos en la apertura de una nueva semana de noticias de la UNED. Hoy lunes 15 de julio ya estamos listos para compartir con ustedes detalles de algunas de las actividades generadas recientemente en esta casa de estudios. Los adelantos noticiosos se los presentamos a continuación. Este jueves se habilita procesos de inscripción para las tutorías del programa Tutorías UNAP previo a las PAA. La UNAP ejecutará el programa de apoyo psicopedagógico para estudiantes readmitidos con el apoyo de estudiantes de pedagogía y psicología. Honduras se disputa sede del Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería Química con Puerto Rico y Argentina. Estas y otras informaciones se las detallamos a continuación. Comenzamos este bloque de noticias detallándole que el próximo jueves 18 de julio comenzará el proceso de inscripción para las tutorías que brinda la Universidad Nacional Autónoma de Honduras previo a la prueba de aptitud académica. Estas tutorías abarcan áreas como español, matemáticas, ciencias de la salud y otras. Las mismas comenzarán a impartirse el sábado 10 de agosto. A partir del jueves 18 se van a habilitar los links para que los aspirantes puedan ingresar. Requisito pues básicamente que tengan su credencial, que tengan su número correcto, que ya hayan hecho todo su proceso de inscripción en lo que es la PAA y estar pendiente de los comunicados que se van a dar en la página de Tutores UNA y Comunicaciones BOAE. Se van a realizar a partir del 10 de agosto. Iniciamos en las áreas de español, matemáticas y ciencias de la salud en horarios de 8 a 5 de la tarde los sábados y domingos en esta ocasión solamente se van a dar a las áreas de la salud los que van a la PCNS. Tenemos aproximadamente un equipo de 70 tutores de las diferentes áreas de matemáticas en español y las ciencias de la salud y se van a programar ya para que ellos se capaciten el siguiente fin de semana. Estén preparados. A partir de hoy se habilitará el link para todo aquel estudiante que quiera ser parte del personal de apoyo. Aproximadamente ocupamos unos 200, 250 personas de las distintas carreras. Pueden ser becados que quieran cumplir horas de las becas o estudiantes que quieran también cubrir horas de artículo 140. Es un programa de mucha importancia porque les facilita a los muchachos poder tener herramientas que les puedan ayudar a ellos a poder tener facilidades para ingresar. Las temáticas que se utilizan son básicamente los temarios que Admisiones proporciona. Lo único que hacen los muchachos es preparar todo el proceso de estudio y así mismo poderles dar las herramientas a ellos que les preparen. La Vicerrectoría de Relaciones Internacionales invita a los interesados en estudiar una especialidad en países como Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia y Dinamarca a ser parte de una charla virtual informativa que se desarrollará el próximo martes 23 de julio. Para las personas que ya cuentan con una carrera en grado de licenciatura, el Instituto Nórdico ofrece la oportunidad de ir a estudiar un posgrado de las diferentes áreas del conocimiento a Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia y Noruega. En tal sentido, la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales de la UNA invita a todos los interesados a participar de una charla que se brindará a través de su página de Facebook el martes 23 de julio a las 10 de la mañana y así conocer los detalles. Un evento que se llevará de forma virtual a través de nuestra página de Facebook de la Vicerrectoría que hablaremos y daremos más información y más detalles de cómo aplicar a las oportunidades de becas que ofrece en esta ocasión los países nórdicos. Contaremos con la presencia del director del Instituto Nórdico. Él se encuentra en Colombia y él está muy interesado en que nuestra comunidad Puma tenga esta información para que puedan aplicar en tiempo y forma con sus documentos que exigen estos países. Es un primer acercamiento que estamos haciendo a este nuevo destino que nos están ofreciendo. Entonces, estar pendientes de nuestra página de Facebook. Sí mismo la especialista de movilidad internacional de la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales, Daniela Barahona, destacó que ya está en línea la tercera edición del Boletín de Becas que se ofrecen para diferentes países. Nelly Flores, UTV. Y la máxima casa de estudios ejecutará a partir del 19 de julio el programa de apoyo psicopedagógico para estudiantes readmitidos. Se ha detallado que previo al desarrollo del programa de intervención, se realizará una jornada de inducción. Este programa comprende el desarrollo de seis módulos, donde se profundizará en temas como el desarrollo personal, las estrategias cognitivas de aprendizaje, la ansiedad, el manejo de emociones, entre otros. El programa PAPE, como lo llamamos en sus siglas, está dirigido a aquellos estudiantes que están en categoría de readmisión. Es decir, que su índice de permanencia está debajo del 60% o 40% según se establezca, por las normas académicas. Nuestro acompañamiento como Oae viene a ser un programa dirigido al mejoramiento de hábitos de estudio, al mejoramiento de técnicas de estudio, al acompañamiento en temas psicológicos, por ejemplo, en cómo manejar emociones, cómo manejar estrés. Es un programa que tiene seis módulos y que a partir de ese periodo académico se está implementando como una medida de apoyo a los estudiantes readmitidos. Ya han sido capacitados recientes jueves y viernes un total de 22 estudiantes entre las carreras de psicología y pedagogía, quienes serán los facilitadores de este programa en las semanas que vienen. Así que ya hemos iniciado con este programa de capacitación. Ya están capacitados los jóvenes para iniciar el próximo 26 de este mes, de julio, con el desarrollo del programa. Justamente esta semana les estamos enviando la comunicación a través de los medios oficiales de la universidad, del correo institucional, para que puedan presentarse el próximo viernes a la jornada de inducción, que sostendremos para dar más detalles sobre este programa. Pero todos los estudiantes a nivel nacional, incluso más allá de CEU, están invitados a formar parte de este programa, que ya hemos tenido una experiencia, un pilotaje y ha demostrado mucha efectividad, ha demostrado que tiene una incidencia significativa en el rendimiento académico. Que ellos recuperen su estatus como estudiantes sin estar con una condición académica. En el siguiente bloque informativo le detallamos algunos datos vinculados a otras de las informaciones que se han generado en las últimas horas en esta Casa de Estudios. Me encuentro en las instalaciones de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, en compañía del Secretario General de la Máxima Casa de Estudios. Mañana se desarrollan acá las graduaciones de UNA Cortés. ¿Cómo están los preparativos? ¿Cómo han avanzado? Muy buenas tardes, Milton. Bueno, comentarle que en primera instancia nos sentimos muy contentos. La universidad no solamente está graduando un grupo específico de personas, sino que se está graduando a nivel nacional. Tenemos para esta graduación 797, casi 800 graduandos. Y comentarle que estamos muy felices porque la universidad, más que entregar cartones, más que entregar graduandos, se está entregando profesionales probos que están dispuestos a ahorrar la toga. Profesionales pertinentes que están dispuestos a resolver los problemas de país que Honduras enfrenta hoy en día. Así que es una algarabía, Milton, el poder venir y compartir con el Valle de Sula, con esta Campus Cortés, lo que es entregarle a la población en general este nuevo número de graduandos. Son dos jornadas mañana, en la mañana y en la tarde. Hay un calor ferviente aquí, donde hay mucha necesidad también de profesionales. Y claro, en la máxima casa de estudios, donde se forjan los de mejor calidad. De mejor calidad y de la mejor y máxima casa de estudios, que es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con el calor. Definitivamente la costa, lo que es el Campus Cortés, es muy caliente. Pero fíjese que el calor que se siente y la alegría que se está percibiendo, tanto en los graduandos como en las personas involucradas en este proceso, nos llena de mucho ánimo. Y ese calor, más que clima, ya es un calor de muy buena vibra, de muy buen deseo saber que estos estudiantes van a cambiar lo que es esta ciudad y van a transformar, no solamente en caso de Honduras, algunos que salen del país y representan y ponen en alto a lo que es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hay una demanda, una exigencia, porque las fiestas de Ciudad Universitaria en el tema de graduaciones, pues son rimbombantes. Y esa no es la excepción. Aquí también, en Cortés, se hará una máxima fiesta también. Es una fiesta, es una garabía, es un momento de mucha celebración. Como le digo, Honduras está padeciendo muchas necesidades, Milton. Estamos padeciendo pobreza, estamos hablando de corrupción, estamos hablando de muchos temas que aquejan el país. Pero la universidad se ha preocupado no solamente en entregar profesionales. Alguien dijo, ser profesional o tener un título es fácil, pero ser un buen profesional no es tan fácil. Así que la universidad ha apostado por enriquecer y fortalecer no solamente la parte en cuanto a teoría se refiere, sino que está invirtiendo en lo que son valores, en la parte ética, en sacar adelante el país. Porque Honduras es un país muy bonito, que estratégicamente está muy ubicado. Y como le digo, la universidad nacional está gestionando y está haciendo una transformación completa en cuanto a lo que es la educación. Y mire, sin educación no hay nada. Sin educación no podemos decir que la academia pueda salir adelante. Así que es por eso que esta celebración no únicamente es de los estudiantes, sino de que cada una de las autoridades, de hecho el señor rector, está muy contento también al saber que entrega esta nueva cantidad de profesionales que van a iniciar una transformación completa en nuestro país. Bien, le agradecemos mucho, señor secretario. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Bien, les invitamos a estar pendientes porque mañana son dos jornadas de graduación, las cuales van a ser transmitidas en vivo por la señal de UTV y las diferentes plataformas sociales de la máxima casa de estudios. Es todo de mi parte y continuamos con más en UTV Noticias. Y de inmediato damos a conocer detalles del plan de trabajo del nuevo decano de la Facultad de Ingeniería, Néstor Luque, quien contempla la apertura de nuevos posgrados, el fortalecimiento de la investigación y la vinculación UNA sociedad. Ramón Morales nos presenta el siguiente reporte. La Facultad de Ingeniería de UNAIA cuenta con un nuevo decano. Se trata de Néstor Roque López, que nos comparte sus expectativas académicas. Hemos estado, por ejemplo, ahorita vengo de la parte de Ingeniería Civil y tenemos la maestría en Ingeniería Estructural, que es una de las que ya se está finalizando la parte del rediseño, pero tenemos otras también. Yo creo que la parte tecnológica hay que reforzarla, la parte de una ingeniería, por ejemplo, en el área de sistemas de tecnología, pero técnica, sobre todo, por ejemplo, ahorita que está la parte de Inteligencia Artificial, la parte de Ciencia de Datos, que es muy importante para la toma de decisiones tanto de las empresas como instituciones públicas y privadas. En el aspecto de robótica, ¿qué planes tienen? Justamente tenemos ya algunos docentes que han sido especializados en Europa en la parte de robótica, justamente en el Departamento de Ingeniería y Sistemas tenemos algunos de ellos y queremos potenciarlo justamente en la parte del rediseño, empezar a involucrar ese tipo de áreas de conocimiento para poder justamente potenciar esto y también hay que sentarse con la empresa también para ver cuáles son las necesidades que ellos tienen justamente y qué rumbo le podemos dar a esto en la parte de diplomados y demás. Es dentro de este contexto que la investigación será una prioridad por la máxima autoridad de esta unidad académica, señaló. La investigación es algo que debemos reforzar, ya existe un Instituto de Investigación de Ciencias aquí dentro de la facultad, justamente me reuní con el director del instituto esta semana que pasó y vamos a tratar de darle todo el apoyo, ¿por qué? Porque esto es una parte fundamental, tanto la vinculación como la investigación y la docencia. Vamos a tratar de fomentar y aquellos proyectos que justamente ya se venían teniendo, que se tenían arrancados con el decano Gross, los vamos a apoyar y los vamos a seguir adelante con esto. Con el proyecto Morazán, ¿qué nos puede decir? Justamente la semana pasada estuve platicando con el ingeniero Gross que dejó el proyecto Morazán y justamente también con la persona encargada y estamos viendo la parte de licitación, aquellas cosas que se necesitan y yo creo que la otra semana, porque ahorita vamos a un congreso de autoridades esta semana, pero la próxima semana me voy a sentar justamente con las personas que están a cargo de este importante proyecto para empezar ya a ver fechas, definiciones y empezar a mitigar riesgos que pueda tener el proyecto para poder sacarlo y hacer que esto sea un hecho para la universidad. La Facultad de Ingeniería del Alma Mater cuenta con una serie de proyectos de vinculación, una sociedad que buscará seguir impulsando, expresó el nuevo decano. Queremos, y es alguna de las cosas que platiqué hoy con Ingeniería Civil, potenciar justamente la venta de servicios, empezar a ver la parte de calidad, sobre todo en la parte de infraestructura, hoy en día tenemos problemas con la parte de suelos, con la parte de todo lo que tiene que ver con construcción y queremos justamente que nuestras carreras puedan certificar y dar calidad hacia estas partes. Tenemos la parte de tecnologías por medio de la parte de desarrollo de software, con la parte de Ingeniería de Sistemas, que también queremos potenciar también, es decir, que podamos ser referentes en la parte de producción y en la parte de vinculación con nuestra sociedad. Ramón Morales, UTV Noticias. El Departamento de Arquitectura inició el segundo semestre de 2024 con importantes mejoras en sus instalaciones. Nuevo mobiliario de los laboratorios de cómputo y centro de documentación, así como el mejoramiento de los puestos de trabajo de los judículos de los docentes de esta unidad académica. Esta inversión forma parte de la ejecución del presupuesto del rediseño curricular de la carrera de arquitectura que se ejecuta desde el año 2019. Con estas informaciones nos vamos a una breve pausa en este informativo universitario. No nos cambie que en un momento continuamos con más. En este 2024 seguimos avanzando en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Una vez más, la UNA aparece en el ranking QS. Más de 5.000 universidades en el mundo fueron evaluadas y la UNA se ubica en el rango 1.201-1.400. Juntos logramos hacer de la UNA la mejor universidad de Honduras. Continuamos con las informaciones y de inmediato le contamos que el próximo 22 de julio se inaugura en San Salvador el 29º Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería Química a Lake 2024. En este escenario, la Facultad de Ingeniería Química de la UNA presentará la postulación para que Honduras sea sede de este evento el año 2025. Del 22 al 27 de julio, delegados de 22 países de las facultades de Estudiantes de Ingeniería Química de América Latina se darán cita en la capital salvadoreña en el marco de la ley 2024 donde la delegación de la UNA presentará la postulación para que Honduras sea la próxima sede en el año 2025. Ha sido un arduo trabajo hemos estado trabajando desde noviembre hasta la fecha actual nos hemos preparado muy bien tenemos un gran equipo de trabajo al que queremos reconocer públicamente por todo su esfuerzo y dedicación entonces traer la sede a nuestra ciudad universitaria sería un reconocimiento a todo ese esfuerzo y dedicación que han puesto nuestro equipo de trabajo y también nuestras autoridades a quien también reconocemos por ese apoyo institucional que nos han brindado desde rectoría, jefes de departamento, decanatura coordinación de carrera porque ellos han sido la principal motivación desde un inicio recuerdo que nos presentamos y les dijimos queremos traer la sede del COLAIC por primera vez a Honduras y ellos nos dijeron un sí afirmativo nos respaldaron esa candidatura y pues hasta este momento estamos ya a una semana de ir a presentar la mejor representación de Honduras la mejor imagen de nuestra universidad reconociendo que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se destaca actualmente por ofrecer una educación de calidad entonces estamos muy orgullosos de ir a dar lo mejor de nosotros a El Salvador se estima que más de 200 delegados participarán en este evento internacional donde 62 congresistas son de la máxima casa de estudios uno de los puntos más relevantes es la escogencia de la nueva sede de ALEIC nosotros como comité organizador llevamos la propuesta de que Honduras es el mejor país para ser sede de la 30 edición de este gran congreso ya que nunca ha sido sede y nosotros tenemos mucho que ofrecer para los 20 países que conforman ALEIC recientemente la asociación de estudiantes de ingeniería química se reunieron con el rector de la UNAH Odil Fernández quien le brindó un total apoyo para que Honduras sea sede de ALEIC 2025 así mismo cuenta con respaldo de diversos sectores pues es muy importante para nosotros porque nosotros no solo tenemos que ofrecer cosas académicas porque si estamos en investigación como llevamos a un compañero que va a concursar en investigaciones sino que nosotros también vamos a ofrecer lo bello que tiene Honduras y como anfitriones pues nos estamos preocupando por todo ello vamos a tener un invitado especial que tiene muchas investigaciones además de ello como contamos con el apoyo de la universidad vamos a tener ponentes con ese apoyo de que nos está dando la universidad es tercera vez que nos estamos postulando y la verdad que tenemos muchas expectativas de lo que es la postulación de Honduras para ser país sede por primera vez en 30 años que lleva la asociación la verdad que hemos ya hecho un trabajo muy muy bueno y esperamos pues ganar la sede el próximo año próximo viernes 26 de julio se dará conocer qué país será sede del Congreso Latinoamericano estudiantes de ingeniería química donde Honduras se disputa la postulación con Puerto Rico y la República de Argentina Ramón Morales, UTV Noticias y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras por medio de la Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología DEGT trabaja en la organización de la Academia de ICISCO esto con la colaboración de CISCO Nicaragua la periodista Dania Kirkonel conversa con Álvaro Villanueva quien es analista en formación TIC de la DEGT y nos amplían la información en esta ocasión nos encontramos con Álvaro Villanueva él forma parte de la Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología DEGT quien nos habla y nos anuncia sobre este importante evento que se estará realizando aquí en la máxima casa de estudios el CISCO Day Working Academy 2024 así es, muchísimas gracias por la entrevista y por la oportunidad de poder conversar acerca de esto este año al igual que en los años anteriores estamos organizando lo que es el Academia de ICISCO pero esta vez con la buena noticia que vamos a realizarlo en conjunto con la Hermana República de Nicaragua ¿qué significa esto? que todos nuestros instructores a nivel nacional van a converger en una sola sesión en un solo día con los instructores hermanos de Nicaragua que son parte de las Academias CISCO del hermano país esto es de mucha importancia porque la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través de la DGT y por medio de la Academia CISCO del CRA está organizando lo que es este gran evento y estamos esperando de forma masiva presencial cabe resaltar esto para que podamos mencionar y poder hacer en conjunto las buenas prácticas como nos apoyamos en el tema curricular y todas las novedades que realmente tiene el CISCO es primera vez que la Universidad a través de la DGT y la Academia CISCO por medio del CRA va a organizar el CISCO Academy Day pero ahora si lo podemos decir de forma internacional porque viene instructores de Nicaragua ¿esto significa que las Academias CISCO de la UNAH cada vez se están posicionando en los primeros lugares en la formación de estos nuevos profesionales en estas áreas tecnológicas? si, claro, por supuesto acabé de mencionar exactamente lo que usted ha dicho eso significa que la UNAH a través de la Academia CISCO se está posicionando aún más a nivel de Centroamérica porque ahora ya estamos invitando nosotros como organizadores estamos invitando ya a otros países a que vengan a apoyarles en el tema curricular también nosotros ya lo hemos dicho anteriormente hemos participado la UNAH Honduras ha participado en muchas competencias que organiza CISCO a nivel de Latinoamérica y siempre está rankeando entre los primeros 5 entre los primeros 10 ya sea a nivel de academia a nivel de instructores a nivel de estudiantes a nivel de currícula siempre está rankeando entre 5 o los 10 lugares a nivel de Latinoamérica y esto significa el gran apoyo que la institución la máxima casa de estudio le da a la academia igual la DGT igual el CRA como la que lleva la batuta en el tema de la academia y eso es muy importante para la comunidad universitaria y por qué no para el público en general también muchísimas gracias Álvaro hemos hablado con Álvaro Villanueva quien nos ha comentado sobre este trabajo que está realizando la universidad a través de la DGT y CISCO en el fortalecimiento de las capacidades en el área tecnológica con este informe volvemos a los estudios de UTV en otro orden de informaciones le detallamos que avanzan los proyectos de señalización vial en el campus de Ciudad Universitaria y autoridades de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura CEAPI detallan de las acciones que se ejecutarán en las próximas semanas para darle un ordenamiento vial a Ciudad Universitaria la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de la UNA trabaja en la señalización de las diferentes calles de este campus con el apoyo de la Dirección de Servicios Generales hemos estado haciendo estos trabajos con la ayuda de Servicios Generales donde la misma Secretaría ha generado los diseños y con Servicios Generales los fines de semana hemos estado aprovechando el tiempo para ir haciendo esta parte de señalización que es tan importante para darle un ordenamiento vial a la Ciudad Universitaria de señalización vertical a nivel de rotulación vial los pasos de Cévera que usted menciona que son los pasos peatonales que se van disponiendo en diferentes lugares para ordenar también la parte vial y también se tiene pensado hacer algunos elementos conocidos como túmulos en la zona donde se tienen aspectos de accesibilidad para rampas en las salidas vehiculares a la parte vial El Secretario Ejecutivo de Administración de Proyectos de Infraestructura René Girón destacó que el trabajo se realiza especialmente los fines de semana para evitar interrumpir la actividad académica Se han estado haciendo esas programaciones para evitar entorpecer las actividades que se desarrollan en el campus se aprovecha los fines de semana y de esa manera pues se avanza también de una manera más rápida Asimismo señaló que ya está por culminar el proyecto de reparación y mejoramiento de los edificios de mecanización agrícola e ingeniería forestal en una campus Atlántida Nelly Flores UTV La Dirección de Vinculación Una Sociedad en los próximos días realizará una gira académica por diversos campus de la Alma Mater a nivel nacional esto con el objetivo de fortalecer los procesos del quehacer de la vinculación En seguimiento al proceso de fortalecimiento del quehacer de la vinculación en las diferentes unidades académicas de nuestra universidad seguimos con las giras académicas en este caso tenemos planificado visitar el centro regional UNATEC AWAN y el centro regional UNATEC Danli con el propósito de reforzar todo el proceso de vinculación que esas unidades académicas vienen implementando considerando el hecho de que hay nuevas autoridades en esas unidades académicas y hay nuevos coordinadores de vinculación en algunos casos la idea es que en este proceso de fortalecimiento del quehacer de la vinculación como función académica pretendemos que tanto profesores estudiantes y personal administrativo porque creo que el tema de las funciones esenciales de la universidad sea vinculación investigación y docencia el rol tanto de los estudiantes docentes y personal administrativo es fundamental si se trabaja de manera conjunta esos tres actores con los actores externos de la universidad creo que podemos lograr entonces el propósito de la visita es reforzar el quehacer tanto el punto de vista legal operativo el registro de proyectos el seguimiento de proyectos los cierres de proyectos y otros temas que tienen que ver con las iniciativas tanto de investigación como de vinculación nosotros desde la dirección hemos tratado en estas giras académicas de promover que nuestros docentes con la participación de estudiantes porque somos del pensar de que vinculación no puede estar ausente los estudiantes ¿verdad? tienen que haber estudiantes entonces en ese sentir y en ese pensar le hemos dicho a las unidades académicas que es importante que en los proyectos de vinculación ya sean de desarrollo educación no formal egresado comunicación cultura riesgo voluntariado servicio social práctica profesional debe de estar incluidos los estudiantes porque la idea de vincularse con los sectores de la sociedad es que esa experiencia permita fortalecer los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes y por qué no decir de nuestros docentes ¿verdad? porque uno nunca termina de aprender en el marco entonces de esas giras académicas lo que pretendemos es ver cómo rescatamos todas esas ideas de proyectos de vinculación acompañarlos como dirección de vinculación a la formulación seguimiento sistematización difusión y socialización de los resultados de estos proyectos de vinculación llegó el momento de dar paso a los deportes en UTV Noticias veamos desde el Palacio Universitario de los Deportes me encuentro con la licenciada Olga Dubón inicio de semana que tenemos de noticias en el aspecto deportivo y muy buenas noticias por cierto porque ya se ha avanzado mucho en cuanto a los juduca y también en la planificación del universitario de las artes y todo esto que conlleva así es ha sido una semana intensa la semana pasada trabajando pues sobre todo los presupuestos de juduca porque hay que dejarlos anclados ya para 2025 todos los procesos de licitación en los cuales hemos avanzado bastante en toda la la descripción de toda la parte técnica y también pues FUCAIN que no lo podemos olvidar es el festival universitario de la cultura que será en septiembre también hemos tenido avances significativos en cuanto a planificación y ahorita ya viene pues la etapa de ejecución de todos estos planes para estar listos en septiembre ya las universidades son siete las que participarán y realmente pues será un evento muy bonito y JUDUCA sumamente enfocado ya la semana pasada nos reunimos con la comisión de arte que será la encargada de trabajar sobre todo la ceremonia de inauguración y de clausura donde esperamos pues realmente tener un evento digno de la casa de estudios ese evento que nos haga superarnos a nosotros mismos que es la vara que hemos dejado desde 2016 las licitaciones todo listo la compra de implementos deportivos uniformes todo todo se está trabajando a nivel de especificaciones y se tienen avances significativos sobre todo la comisión de técnica que es la que le toca toda la parte de implementos de vestuario y la parte de instalaciones que es la que le toca toda la parte de implementos deportivos actualización en marcaje de las instalaciones mejoras mantenimientos en todo eso se está avanzando significativamente ya se cuenta con todas las especificaciones del material y equipo deportivo de acuerdo a los requerimientos según reglamento para cada una de las disciplinas deportivas por cierto como marcha porque SEAPI también ha mencionado la situación de hacer las canchas deportivas en lo que se denomina la cancha del hoyo o de softball y que estará cerrado tres o cuatro meses bien el antiguo campo de softball que ahora es un campo de fútbol realmente ya se tienen los diseños y el avance con toda la licitación y si una vez que se publique la licitación pues son 40 días para todo ese análisis y evaluación de las ofertas una vez que sea adjudicado tendrá un tiempo de cierre el campo realmente es una cancha bonita con todas las medidas oficiales y va a ser igual que la nave central con la alternativa de tener dos canchas pedagógicas hacia lo ancho entonces realmente es un aporte grandísimo sobre todo para la actividad física y el deporte porque tendremos una instalación pues en grama sintética que no la ha tenido la universidad y que realmente vendrá a ser un aporte significativo a futuro en las instalaciones ¿Algo más que podamos aportar? Bien también ya se ha abierto la licitación para el módulo de baños que va a estar ubicado también en estas mismas canchas recuerde que esa es una deuda que hemos traído con los estudiantes que no habíamos podido construir el módulo de baños y sanitarios que a ellos les toca subir hasta el palacio entonces ya muy moderno el módulo muy funcional y sobre todo con los estándares de nuestras instalaciones así que ese sí está próximo a iniciarse solo que ese no interrumpe la actividad en el campo sino más bien se va a cerrar el perímetro solo donde van a ser construidos para ya ir adelantando lo que será la instalación de grama sintética Muchísimas gracias a la licenciada Olga Dubón gerente del complejo deportivo universitario con estas muy buenas noticias licitaciones todo muy avanzado para los JUDUCA 2025 y las otras actividades que estaremos siendo sedes como aquí en Ciudad Universitaria Daery Ramírez UTV Así finalizamos esta edición de UTV Noticias Laura Noelia Díaz le ha acompañado y como siempre nos despedimos agradeciendo el favor de su sintonía de su sintonía de su sintonía